Música Queridos amigos hemos llegado a este miércoles 27 de octubre y se celebra una beata guatemalteca originaria de Quetzaltenango Beata Encarnación Rosal quien es parte de esta orden betlemita, un saludo a toda la orden betlemita Que lamentablemente todavía falta que tome más auge y fuerza pero está muy presente gracias a Dios en nuestra guatemalteca y en otros países presente la orden betlemita El Salmo 12 dice Confío Señor en tu bondad, atiende y respóndeme Señor Dios mío, sigue dando luz a mis ojos y líbrame del sueño de la muerte Para que no digan mis adversarios que me han vencido ni se alegren de mi derrota Pues yo confío en tu lealtad, mi corazón se alegra con tu salvación y cantaré al Señor por el bien que me ha hecho Confío Señor en tu bondad, Salmo 12 Es decir, el salmista sabe que Dios es bondadoso y por eso puede poner su confianza en Él Si, Jesucristo en la cruz tomando un salmo dice Padre en tus manos encomiendo mi espíritu La confianza de que en este momento de dolor y de cruz tú estás conmigo, no me has abandonado Hoy muchas personas creen que porque les va mal Dios los abandonó Que porque no tienen un empleo o económicamente les va mal Dios los ha dejado Falso En ese momento de dolor también Dios está contigo Por eso la invitación a que te tomes de su mano, a que no te apartes de Él Sigue con Él, síguele clamando, no desesperes Sigue adelante con la confianza de que el Señor ha dicho Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos Televisión Arquidiocesana En familia, hacia la santidad Digitalizando la evangelización